La Iglesia de Jesucristo En esta tarde triste de Domingo de Ramos, nos volvemos a Ti, porque no podemos entender este día sin Tu presencia ante nosotros. Hoy no vamos a poder caminar hasta la Purísima y rezar ante Tu paso y el de Tu bendita Madre, María Santísima, de la caridad y del consuelo. Sabemos que es nuestra responsabilidad y que también este sacrificio puede ayudar a salvar vidas, pero no por ello nos resulta menos doloroso. Te pedimos, Señor, imaginando que estamos mirándote a los ojos, que nos ayude a asociar nuestro pequeño sacrificio de no poder acompañarte físicamente por nuestras calles a ese gran sacrificio que fue Tu entrega en la cruz para darnos la vida abundante, para darnos la salvación. En estos momentos, en los que el mundo se encuentra sumido en la tiniebla del dolor y de la muerte, con tantas personas como están perdiendo a sus seres queridos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a levantar la mirada hacia Ti. Danos la esperanza y la fuerza para esperar el fin de esta oscuridad, como esperamos que acabe la tormenta o que se bañan los nubarrones que a veces amenazan nuestra estación de penitencia. Ayúdanos a mostrarnos disponibles para aliviar el dolor de quien está a nuestro lado, sea por la soledad, la enfermedad o por la muerte. E enséñanos a hacer nuevos sirineos que te alivien el peso de la cruz, y también verónicas que limpian tu rostro ensangretado y sudoroso. Inspíranos para seguir acompañando a los sanitarios que están jugando su salud para salvar la vida del prójimo. Danos ánimo para que no nos cansemos de aplaudirles y felicitarles, y dales a ellos fuerza para seguir luchando contra este virus, y deteniendo así esta enfermedad que está cegando la vida de tantos hermanos nuestros. Danos paciencia, Señor, para soportar las incomodidades y carencias de esta situación, y enséñanos a ser agradecidos con todos los que, pese al peligro, siguen trabajando diariamente para que no nos falte lo necesario. Señor Jesús, ayúdanos a encontrar en todos ellos tu rostro, ese que hoy anhelamos contemplar en tu paso, bendiciendo nuestras calles. Y haz que el sufrimiento de esta semana santa triste y diferente, germine haciendo que todos seamos mejores personas, mejores cristianos. Con esta disposición interior, y con tantos nombres y rostros en nuestro corazón, celebramos esta estación de penitencia del Domingo de Ramos, y así, cubrimos nuestro rostro con el antifaz, o colocamos el costal sobre nuestra cabeza, porque vamos a salir. Sí, 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 sí de creyentes, unidos por la fe, la esperanza y la caridad. La fe que nos hace hoy volvernos hacia tu imagen, hacia tu rostro, sea en una estampa, en un video o en un recuerdo, porque sólo en él encontramos el consuelo que nos hace seguir hacia adelante. La esperanza que da sentido a todo, porque nos da la certeza de que aquellos que nos han dejado no han muerto para siempre, sino que se han asociado al triunfo de tu resurrección y desde allí interceden por nosotros. Y la caridad que nos hace preocuparnos los unos de los otros, sentirnos hermanos y saber que cuando pase todo esto, tendremos que trabajar para ayudarnos entre nosotros y también para atender una mano a aquellas personas, a aquellos amigos, cercanos o lejanos que necesiten de nuestra ayuda. Por todos ellos, vamos a levantar tu paso, Jesús despojado, fuerte y desde el suelo, y vamos a atravesar el tinter de la puerta de la Purísima para llevarte con nuestra oración a todos esos rincones que hoy necesitan más que nunca experimentar tu fe, vivir tu esperanza y sentir tu caridad. Pero no vamos solos, Señor. Nos acompaña tu Madre Santísima, a la que nosotros llamamos caridad y consuelo. Ella va siguiendo tus huellas y mostrándonos el camino. Ella nos enseña, como una madre enseña a sus hijos, el modo de llevar la caridad y el consuelo a todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Y ella nos recoge en sus brazos y nos cubre con su manto azul cuando nos fallan las fuerzas y parece que el agubio, la angustia, la ansiedad y la impotencia estuvieran a punto de hacernos desfallecer. Señor Jesús, nuestro Padre Jesús despojado, Virgen bendita, Madre Santísima, caridad y consuelo, os damos las gracias por haber llegado un día a nuestras vidas y también por habernos convocado en esta tarde gris de Domingo de Ramos. Con vosotros y con nuestros hermanos salimos a la calle, salimos al mundo y a la vida para proclamar que el amor entregado es lo único que puede llevar a solucionar y sobrellevar esta crisis. Porque fue precisamente ese amor que ha dado en la cruz el que venció a la muerte y nos regaló nueva vida. Dadnos pues las fuerzas para caminar con vosotros en esta estación de penitencia y protegednos para que en el próximo año no tengamos que echar en falta a nadie en nuestras filas ni debajo de nuestros pasos. Amén.